Hola y bienvenidas nuevamente a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de la papelería de la boda. Vamos a hablar desde invitaciones hasta meseros, pasaremos por todo en orden cronológico, os explicaremos qué es cada cosa, para qué lo vas a utilizar, en qué momento hacerlo y mucho, mucho más. Y también todas las alternativas que hay si queréis hacer una boda más sostenible. Lo primero que vamos a hacer va a ser el Save the Date. ¿Qué es el Save the Date? El Save the Date sirve para anunciar la fecha de la boda. No hace falta que tengáis ni el sitio, ni dónde será la ceremonia, ni los horarios, ni nada. Simplemente saber qué día va a ser la boda para que los invitados puedan reservar la fecha. ¿Cuándo enviarlo? Pues si la boda se hace en un país que no es el vuestro o si tenéis muchos invitados que vienen de fuera, lo suyo es entre un año y nueve meses antes a la boda. Si no, si todos son de la misma región, más o menos, pues se enviaría con seis meses de antelación. El Save the Date es algo mucho más informal que una invitación. Incluso muchas parejas optan por hacer una foto bonita y enviarla por WhatsApp o por email. Y así, pues ya saben, la fecha de la boda, pueden empezar a reservar vuelos, etc. Ahora toca hablar de las invitaciones. Las invitaciones, la verdad, es que pueden estar compuestas por una invitación principal. Muchas veces queremos añadir, por ejemplo, el mapa de dónde se va a realizar la boda. Podemos también poner una tarjeta con el número de cuenta en caso de que no hagamos lista de regalos. Y también hay otros elementos, como por ejemplo la tarjeta de confirmación. Las invitaciones pueden tener muchos formatos. Por ejemplo, si queréis una boda un poco más sostenible, aconsejamos no hacer invitación impresa, sino que, por ejemplo, lanzar una página web en la cual vuestros invitados puedan tener toda la información necesaria para el día de la boda e incluso confirmar su asistencia. ¿Cuándo enviar las invitaciones? Bueno, una vez más dependerá si, por ejemplo, hacéis un Destination Wedding o os casáis en casa. Si es el primer caso, os recomendamos enviarlo alrededor de seis meses antes de la boda. Y en caso de que sean todos invitados locales, mi recomendación será entre cuatro o tres meses antes de la boda. ¿Por qué? Porque la gran, gran, gran mayoría de la gente ya sabrá que os casáis, o sea que ellos ya tienen reservada la fecha. Bueno, empezamos con la papelería de la ceremonia. Podemos usar varios tips. En la ceremonia hay diferentes momentos en los que se puede usar la papelería. Primero de todo, los reservados de los asientos para personas mayores o familiares más cercanos, como por ejemplo, familia directa, padres, hermanos, gente que queráis que esté en las tres primeras filas. ¿Vale? Se puede poner simplemente un bonito letrero de reservado o bien los nombres de cada uno de ellos, si sabéis dónde se quiere sentar cada uno. También esto ya no se estila tanto, pero en algunas ceremonias aún se hace, es el imprimir el misal de la ceremonia con las pautas a seguir del momento. Y a la salida de los novios, ese momento en el que se tira el arroz y los pétalos, muchas parejas optan por hacer conos personalizados o sin personalizar, pero simplemente conos de papel, del color de la boda, lo que sea, para poner dentro ese arroz, esos pétalos y poderlos echar. A nosotras personalmente eso nos parece un poco tirar el dinero y tirar el papel porque al final eso acaba siempre en la basura. Y como alternativa sostenible, os decimos que podéis usar para los reservados de los bancos papel, papel reciclado y como alternativa para los conos, pues hacer unas cestas bonitas o unas cajas bonitas y meter allí todo junto los pétalos, el arroz, lo que queráis tirar y que la gente, los invitados, pues vayan cogiendo directamente. Ya tengo el arroz listo para tirarle a los novios. ¡Qué digo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, Vanessa! ¡Abrón no! ¿Que no sabes que luego le hacen cita a los animales? Bueno, pasada la ceremonia, llega el momento del cóctel y en el cóctel siempre tenemos presente el sitting plan. ¿Qué es el sitting plan? Pues es donde están todos los nombres de los invitados divididos por mesa. Muchas versiones son en papel impreso, pero, como comentábamos, también algunas opciones un poco más ecológicas son o bien, por ejemplo, escribirlo en un espejo o en un cristal, que luego eso se puede siempre reutilizar, en botellas, incluso la típica botella mallorquina que queda muy bonita, o también imprimirlo, pero en papel reciclado. Vanessa, ¿qué? ¿Es que no cuento mi nombre en el sitting plan? ¡Muy sencillo, querida! ¡Es que no estás invitada! El número de mesa o nombre de la mesa se ha de poner uno para cada mesa, así los invitados cuando entran al banquete saben en qué mesas han de sentar, evidentemente. Nosotras siempre recomendamos que si la boda no es temática o no hay algo que os haga especial, ilusión, o tengáis en mente, optad siempre por números. Y aquí os pasamos algunas fotos de números de mesas más sostenibles. Y si queréis más inspiración en cuanto a números de mesas y sitting plans, tenéis mucho más en nuestro Pinterest. Y ya que estamos en el banquete, es el turno del protocolo de mesa. ¿Qué es el protocolo de mesa? Son los cartelitos con el nombre de la persona. Por lo general se utilizan en bodas mucho más protocolares. Sí, sí, vale. Sinceramente, y opinión personal, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú como invitado, sabes en qué mesa te tienes que sentar y una vez que llegas a esa mesa, luego tienes que ponerte a mirar en qué sitio te toca sentarte. La verdad es que hace un efecto cuello-botella, porque es que la gente no se puede sentar y la cosa no fluye y no podemos pasar a comer. Así que yo sinceramente no lo recomiendo. Y una vez estamos sentados en la mesa, es el momento de ver qué comemos. Eso es el plasma en la minuta o el menú de la boda, que es pues un tarjetón donde explica lo que vamos a comer o a cenar ese día. La alternativa más eco es hacer uno por mesa en vez de uno por invitado y se pone con un enganche o en una maderita o en un marco de fotos, lo que sea, pero solo uno por mesa. También tenemos la tarjeta de los buenos deseos y la de agradecimiento. La de los buenos deseos es lo que antiguamente reemplazaba lo que es hoy el libro de firmas. Los invitados pueden dejar allí un mensaje para los novios y colocarlo en una cajita que luego ellos se llevarán a casa. Y la de agradecimiento es la de los novios que le dan a los invitados agradeciendo que hayan sido parte de este gran día. En la actualidad realmente no se lleva mucho, así que es algo de lo que podéis percibir. Y ya para acabar, a la hora de despedirse normalmente entregáis pues los típicos detalles o regalito como agradecimiento a los invitados. Muchas veces estos detalles vienen con algún tipo de tarjeta o papelería pues que pone vuestros nombres y la fecha. Es una opción o simplemente no poner nada. Bueno, para cerrar el vídeo si os puedo dar un consejo es que no hace falta tener todo lo que hemos enumerado aquí hoy y que si lo hacéis todo tenga una línea de estilo. Y un sentido. Esperamos que este vídeo os haya gustado y os sea de utilidad. Y hablando de invitaciones os invitamos a que nos sigáis en las redes sociales. Nos encontrás en Facebook, en Instagram. tenemos un muy bonito canal de Pinterest y por supuesto mucho contenido en el blog. Tenemos un podcast y un contenido para que podáis organizar vuestra boda de la mejor manera. ¿Cómo acceder a los contenidos? Muy fácil. Tenéis que visitar julietes.es barra contenidos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!